Se viene Danubio, va Franco, Franco para el medio, para el hijo está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡De Danubio que pase bárbaro del cepillo! ¡Cepillo era jugado, Franco! ¡Arrancó de la mitad de la cancha! ¡Se la llevó con gran claridad! ¡Con gran panorama de juego! ¡Escapó notablemente! ¡Tocó la pelota para el medio! ¡En una jugada sensacional! ¡Y una definición espectacular, señoras y señores! ¡Cuando salía el arquero Deni! ¡La pinchó! ¡La tocó por arriba! ¡Apenas la cacheteó la pelota! ¡Para definir para mí Alejo Cruz! ¡Me confirmarán los compañeros! ¡Pero me dio la sensación que Alejo de zurda! ¡Entró a tocar la pelota al fondo del arco! ¡A los 39 minutos del primer tiempo! ¡Abre la cuenta Danubio! ¡Aquí en Jardines, Danubio le gana a cerro por 1 a 0! ¡Golazo de Alejo Cruz! ¡Y en la primera incursión que Danubio pisa el área! ¡La había tenido! ¡La había manejado! ¡En la primera filtrada que pone el cepillo González! ¡Alejo Cruz abre el marcador! ¡Dejando por el camino a Denis! ¡Gana Danubio! ¡Y era merecido aquí en el primer tiempo en Jardines! ¡Habitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Golina 12 para crecer!